¿Qué vas a terrarrear? ¿Santi? ¿Santi? ¿Dónde está Santi? ¡Maldes mías, por favor! ¡Que voy al mar y no me dan una ovación! ¡Esto ya no son batallas de Gijón! ¡Es una poco parada en el texto de Neboz! Pero de que vas, que eres batallero de canciones, que no mueves fardos, que te piensas la primera, que cojones esto parece el AMB 9 y 3 cuartos. Que te piensas de los huevos, lo tuyo fijo de codornices. Caos, eres demasiado malo, si no te hacen ovaciones será por algo. Y tú eres tan malo, que hasta tu nombre no sería un gerundio. Hablas de batallas de canciones, me dejo el alma en el parque y también en el estudio. Pero que bueno. Eres tan tonto, tu eres de canciones, hablas tanto de brazos por un necio. Pero viste que tu rap no se desarrolla, sabes que yo soy caballero de Troya. Que puta, tú no me besas, me besas ella, te puedo dejar que me comes la polla. Pero que coño dices chiquillo, que alguien me entienda ahora lo que ha dicho. Eres un soldado de Troya, cuidado Aquiles que te veo los tobillos. bueno ¡buena de v! tu culo a mariconia, se tobrillo ¡es la criminal América! ¡el mejor soldado y el dominio es calzoncillo! ¡Tú vas a realizar una porquería! Porque luchas pero preocupaciones guarderías. Tú luchas, batallas. Pero en verdad, para ti cualquier tontería. ¡Para la meta! Bueno, porque dices chiquillo Que él es el capitán calzoncillo Yo te miro a ti lo único que puedo decir, capitán de dos mordillos No hablan para que han dicho Solo hablan para que no saben que han dicho Este menudo, gente Se me acerca así es una batalla No una CMR De V pasa, tío De V pasa, de V pasa Vamos a Dvd No, no pasó de V No, no, no